No me hables, no seas político conmigo, no intentes hacerme sentir bien, no te relajes, vamos a cortar la sonrisa de tu cara, piensas que no sabemos lo que está sucediendo, piensas que tengo miedo a reaccionar, piensas que nadie puede alcanzarte, piensas que nadie puede tener lo que tú tienes, yo he estado planeando, mientras tú has estado jugando, yo he estado ahorrando, mientras tú has estado gastando, el tiempo casi ha llegado a su fin, así es que es el momento de que me conozcas, Este y todos los jueves a las 8.30 de la noche, Audio Manía